Ahora anda bien loco, acarantalo mulata, déjalo que te acaricie, quítale lo enamorado, dale su caca al curado, siempre y cuando no valicie, no te olvides de tus peños, como buen pera cruzano, anda siempre muy de sueño, de un anzuelo en cada mano. Música Si lo quieres dile un poco, nunca digas mucho mucho, porque aquí quien dice mucho, habla mucho y quiere poco, de aquel lado que no vaya, puede tener su guardado, en lo bien asegurado. Música Música Música